Hola que tal gente de youtube y les traigo un nuevo video gente, este video es diferente, el año pasado traje uno así con Raúl Jiménez, este año lo voy a hacer con Marcelo Es un video raro pues puede parecer para algunos porque no están acostumbrados a este tipo de videos, tal vez nunca han visto Es una iniciativa nueva que yo probé el año pasado y me gustó, así que vamos a hacerlo este año Vamos a probar el flashback de Marcelo, pero obviamente no ha salido el flashback, no todos lo saben Posiblemente salga, no sé, en una semana cuando salgan los poti, hay rumor de que va a salir Pero vemos este Marcelo, tiene buenas estates, es el normalito, y que vamos a hacer para que presca el flashback Primero pues le pusimos una anclita, que lo que hace es subirle en 5 puntos el ritmo, en 10 la defensa y 10 el físico más o menos Entonces ya queda un poco más top, pero aparte de eso, vamos a aplicarle un entrenamiento de jugador de más 10 en todos los atributos Y vean la carta que nos queda, nos queda un Marcelo de 93 de ritmo, vamos a ponerle forma física Porque le faltan 7 que no es mucho pero es algo, nos queda un Marcelo de 93 de ritmo, 87 de tiro gente Vean sus status de remate, 85, 97 de posicionamiento, 96 de fuerza de tiro Lo voy a probar obviamente como, tal vez lo empiece como lateral izquierdo y tal vez luego lo suba a delantero para que haya más jugadas con él Pase brutal, regate 99 de regate gente, 89 de defensa, físico brutal también, 94 O sea este es como esos tiempos de su flashback Totti, que tenía, su Totti perdón Y vamos a probarlo entonces en Division Rivals, a ver cómo nos va con esta carta Espero nos vaya bien Y pues vamos a dejarlo con las jugadas más interesantes ¿no? Esta sería la plantilla contra la que nos vamos a enfrentar Uff, un full leyendas con Uff, Parani, Terstegen, Kappa Lenglet es un jugador más flojo pero es un Cortocho Mascherano Uy, este tipo Fue al lugar del rival Yo creo que vamos a Ponerlo en lugar de Hazard Parece que es una buena posición Hazard lo voy a dejar ahí de momento de Lateral izquierdo, no creo que haya mucho problema El rival Si va que hay problema, meto Rusilon pero El rival de momento tampoco ha mostrado muy fuerte Buenos jugadores tiene pero hay que ver ¿no? Final para Marcelitis Ahí tuvimos la primera con Marcelo que la dejamos ir honestamente No, es que El rival tiene el equipo Es que también estoy casi en segunda O sea Creo que me faltan 5 puntos para estar en segunda Porque bajé Pero Aquí no Es muy difícil hacer el tipo de videos porque Por ese tema ¿no? De que Tocan rivales muy buenos de repente Y pues uno aquí probando aquí Es que el rival aparte tiene línea de 5 Está Bestia pasar una línea de 5 Así ¡Hombre! ¡Hombre Marcelo! Tremendo gol de Marcelo Es que tiempos Es que tiempos chaval Cuando Marcelo funcionaba en cualquier posición Es una fiesta Marcelo ¿Ven por qué me encanta tanto este jugador? Es que es Un jugador súper divertido gente Lo recomiendo probar Aunque es el normal Obviamente se está dopado Porque le puse más 10 Pero el normal También va de 10 Vean ahí la elástica que hice Y tiro a la derecha el poste del portero Pero tienen O sea obviamente con la carta de más 10 Tienen tan buen remate Que no puedo hacer nada del rival Aunque sin la carta de más 10 Gente Pues o sea le sube 10 atributos en todo Pero tiene un remate bastante bueno ¿eh? Ya les digo yo Porque he tirado con él Cuando llegó por la lateral izquierda Y gente Va Va muy bien Va muy bien Hay cartas que son así O sea son para Que se te juegan solos prácticamente ¿no? Vean el filtrado de Marcelo Honestamente ahí Retrasé el balón con Werner Pude haber tirado Pero traté de dársela a Marcelo Pero pues le cayó ese anticasorle Y ya no había espacio Así que disparé con él Oh wow Está fuera de lugar Werner Yo creo que voy a hacer movimientos Creo que Werner me está Por ahí Tal vez Como no es tan buen pasador Y estoy buscando mucho a A Marcelo Me está alentando un poco el juego Voy a meter a Rusilón por aquí Igual no estoy subiendo tanto lateral Así que en instrucciones Le voy a poner Voy a probar que se quede un poco atrás Para que No me vaya a agarrarme parado Para tratar de jugar Sentir un poco más libre Adelante con Marcelo Y Marcelo Estuviste bien Estuviste bien Pero Como que ahí fue el tono También el rival Obviamente creo que se da cuenta Que estoy buscando Todo el rato a Marcelo Supongo que Nota que estoy jugando Para él Vamos a meter a Marcelo En MSO Vean la gestión de Marcelo Bestia Bestia Vamos a tirar a Messi Delantero Vamos a dejarlo así De momento Que de momento Vean Vean el pase Que le El pase que le había puesto A Hazard Era brutal Están un poco cansados Mis jugadores Vamos a buscar a Marcelo Que ruletita Marcelo Que entrada al área Uff Uff Que pase Sus centrales Son los que son Súper meta El ojo Con línea de 5 Varanes Meta Y Me la cortó Ahí Vean Es el anglete Súper bestia Bueno De momento Un gol con Marcelo Cada partido Hay que decir Con este Marcelo Me coste como 3.000 monas Porque las cartas Estas son caras Pero No me quedó Tan a gusto Con este partido Porque no pude Probar tanto a Marcelo Era un equipo Bastante top Así que Vamos a otro partido Más gente A ver A ver que más Podemos hacer En el siguiente partido Ya último Porque Me sale muy claro Cada partido Que juego con estos Es un rival También muy top Pero no son full leyendas Aunque tiene Messi Garrincha Mbappé Bueno tal vez Es un equipo Un poquito más meta Que el rival Aunque los MCs Guardiola No me convence De mucho Y si se me da Por él Podemos enterrar Tal vez Aunque Que pasos tienen Los rivales Bueno también Porque es Segunda división Prácticamente Es que Es que Que gozada De hacer Con este Marcelo Si soco Si soco El footman Ese si es Bastante Mejor que normal Creo que Es incluso Igual que El vieira Baby Es que Vean gente Casi Le falta pase Pero para robar Balones Es bastante bueno Buah Que chicharro Del rival Les digo gente Que ese tipo De jugadores Marcan la diferencia O sea Tener a Messi Lo que les mencioné La partida pasada Yo también lo tengo Pero me refiero Que Gracias Eso también Me ha hecho élite Otro golecito De Marcelo Gente Vean que tiro Al ángulo Marcelito Por favor Ya sal Flashback Por favor Flashback Totti Vean que gozada De este Marcelo Vean que tiro A la escuadra Brutal Que pase Le puso Gente El tiro de Ibra Gente es bestial Tal vez le falta Un poquito de ritmo Pero gente Este Ibra Es lo que tiene Que me encanta Que roba Muchos balones De una ofensiva Es muy grande Vean gente Lo que te da Ibra Ah ¿Qué pasó? Buah Ya fue el lugar Qué jugar Qué jugar Con un poquito Con un poquito de suerte La verdad Bueno Vamos a colgar Ahí el balón Para Ibra Llegó bien Al cierre Semedo Creo que fue Hoy Vean gente Vean Este tiro De Marcelo Fue bueno Bueno El tiro No tanto Pero la jugada Mejor es Con menos regate Que esa Marcelo No te las hace Eh Epa En esas jugadas Como que Se ve Presión No Muy buena Muy buena para disparar antes y es que tan cerca si tan lejos de hecho bien el quiebre yo creo que bueno no está mal por lo menos empate esta vez si fuimos mucho mejor que el rival yo creo la vez pasada yo creo que el rival si tuvimos oportunidades ahorita si fuimos bastante mejor bueno no bastante mejor pero si fuimos un poco mejor que el rival y pues calificación mejor jugador marcelo sin un buen partido su nuevo partido vemos un golecito 2 de 3 tiros a puerta tuvo algunos otros para meter tal vez 16 de 23 regates completados está bastante bien la verdad disfrutable sobre todo como siempre jugar marcelo bastante disfrutable así que gente dejen su like comenten y los que se parece que no más este tipo de vídeos díganme que otros juegos que les traiga gente síganme en twitter que está en la descripción y a veces a buscarme a twitch como visgar y hasta el próximo vídeo y y y y y y y y Swirl